Bueno, buenos días, que bueno pues estar acá, que bueno por los que madrugaron y vamos a empezar hoy el segundo día de este curso, que espero pues termine de ser lo más provechoso para cada uno de ustedes. En primer lugar, pues darle gracias a Jansen por la invitación y por la posibilidad de compartir algunos datos recientes que tenemos con respecto a la epidemiología de la enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia. Voy a empezar a pensionar pues algo del estudio que ya hicimos hace algunos años, en el 2010, sobre fenotipo y de la enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia, donde teníamos, evaluamos 202 pacientes, de los cuales el porcentaje o la proporción básicamente entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn que nosotros encontramos fue de 5.3 a 1. Pero quiero resaltar el primer estudio que se hizo, que lo publicó el doctor Arguello en 1991 en el Hospital San Juan de Dios, donde yo también me formé, donde la proporción que él tenía de pacientes con colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn era de 9.81. Él encontró 108 pacientes, los cuales 100 eran colitis ulcerativa y 8 eran enfermedad de Crohn. En cuanto a la proporción de pacientes con enfermedad de Crohn, muy similar a la reportada en la literatura, con Crohn colónico alrededor de un 28%, alrededor de un 20, 30% es lo que se describe en la literatura. 20% con proctitis, como se discutía ayer, la proctitis sola puede ser una presentación clínica de la colitis ulcerativa. Y el tratamiento de los pacientes, pues ya decíamos, la gran mayoría de pacientes con colitis ulcerativa con mesalacina, pero miren que 50% de los pacientes con enfermedad de Crohn también tenían mesalacina en ese momento. Estamos en ese momento actualizando nuestros datos de nuestro centro de referencia. Yo aspiro y espero que esa proporción haya bajado. Un 27 a 40% de los pacientes con asatioprina y miren con biológicos, ¿no? 7% solamente en el 2010 tenían biológicos en colitis ulcerativa, pero casi que la mitad de nuestro paciente con enfermedad de Crohn en ese momento ya tenían biológicos. Posteriormente hicimos una publicación en Digestion con 253 pacientes de nuestro centro y el porcentaje de nuestros pacientes con terapia biológica en ese momento, Inflexima, todavía no estaba Adalimumab en el mercado, había subido de un 7 a un 11%. Y posteriormente, juntando con pacientes de la Clínica de las Américas, con el doctor Juan Ricardo Márquez, hicimos un estudio que presentamos en Digestion, teníamos 338 pacientes entre los dos centros evaluados, pero miren que la proporción de 5.3 a 1 ya era de 3.2 a 1, la proporción entre pacientes con colitis ulcerativa con enfermedad de Crohn, o sea que cada vez la vemos acortada. Y recientemente, son datos preliminares, eso lo estamos investigando en este momento para 2007, la proporción actual en la base de datos que tenemos de colitis ulcerativa con enfermedad de Crohn es de 2.8 a 1. O sea, cada vez estamos encontrando más pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, tanto colitis ulcerativa como enfermedad de Crohn, pero la proporción entre los dos cada vez se va acortando, o sea, ya no es un paciente con Crohn y 10 de colitis ulcerativa o 6 de colitis ulcerativa, ya casi que es un paciente con, dos pacientes con colitis ulcerativa, casi que uno con Crohn. O sea, que estamos cada vez, yo creo que probablemente a subdiagnóstico, estamos subdiagnosticando más enfermedad de Crohn y ya cada vez lo estamos viendo más porque tenemos más sospechas, porque estamos más enterados, la educación médica continuada ha servido y también tenemos cómo estudiar intestino delgado, que eso no lo teníamos en el siglo pasado. Ya tenemos cápsula, tenemos enteroscopia, tenemos calprotectin y todo eso nos ha ayudado a detectar más casos de enfermedad de Crohn. Pero lo nuevo, nuevo relevante es esto que es sobre la prevalencia de enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, pero en Colombia. ¿Qué hicimos nosotros? Un análisis del sistema integral de información de la protección social, social, perdón, el famoso CISPRO. Los autores, el doctor Omar Cali, tú y yo. Básicamente existen pocos datos de prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal en Latinoamérica, la prevalencia en Europa es de 500 casos por 100 mil habitantes y en Norteamérica para colitis ulcerativa 250 por 100 mil habitantes y la prevalencia de enfermedad de Crohn es en Europa 322 y en Norteamérica 319 por 100 mil habitantes. Esto más o menos, para que vean, más o menos muy similar entre Crohn y colitis ulcerativa. ¿Sí ven? O sea, casi que los mismos pacientes con Crohn, los mismos pacientes con colitis ulcerativa. Eso es lo que se ve uno en pacientes donde hay alta prevalencia de esta enfermedad. En Asia, en los diferentes metanálisis, revisión sistemática que revisamos, entre 6 a 130 por 100 mil habitantes para colitis ulcerativa y 3 por 33 a 33 por 100 mil habitantes de enfermedad de Crohn. En Cartagena, el doctor Ismael Yepes hizo un registro, él cogió los pacientes de Comeo, EPS y se encontró 26 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, 20 por colitis ulcerativa y 6 con enfermedad de Crohn y él calculó la prevalencia de 29 casos por 100 mil habitantes. Obviamente, él tenía la base de datos de todos los pacientes de Comeo y sobre eso miró cuántos tenían Crohn y cuántas colitis ulcerativa. Lo cual fue un esfuerzo interesante y un análisis interesante de lo que él hizo. ¿Qué hicimos nosotros? Se analizó la información de los cubos de datos de pacientes en el sistema integral de información de la protección social del CISPRO, cuya base está disponible desde 2008 y esto lo podemos hacer para otras enfermedades también. Nos tocó ir al ministerio, nos tocó entrenarnos en buscar la base de datos, en cómo encontrar datos en esa base de datos, nos dan un código y buscamos los códigos diagnósticos relacionados con colitis ulcerativa y los tienen K500, K501 para Crohn, 519 para colitis ulcerativa, 518 para colitis ulcerativa y la prevalencia se determinó predominando los datos recolectados en los años entre 2010 al 2004, que es donde teníamos datos completos. Fueron 5 años que se hizo con esto. Se determinaron grupos etéreos, sexo y áreas geográficas de los casos. ¿Qué resultados? A partir de los RIPS, que son los registros individuales que todos sabemos que son y todos hemos llenado, de prestación de servicios de salud, se puede establecer datos de prestación de servicios de salud para 19.765.625 personas adultas. Eso es un alto porcentaje de la población, aquí excluimos los niños, ¿ok? Y se encontraron en promedio 10.230 casos de colitis ulcerativa y 1.157 casos de enfermedad de Crohn. Con eso pudimos establecer la prevalencia. Para colitis ulcerativa en nuestro país, es un dato que yo quería tener hace muchos años, 51 pacientes por 100.000 habitantes y para enfermedad de Crohn 5.8 pacientes por 100.000 habitantes. Un mayor predominio en mujeres, tanto para enfermedad de Crohn como en colitis ulcerativa, 60% en mujeres y en colitis ulcerativa 57%, mayor prevalencia en mujeres para los dos tipos de enfermedad. Esto es más o menos lo que encontramos, 89% de los pacientes con colitis ulcerativa, 11% de los pacientes con enfermedad de Crohn. La distribución por edad, 42% entre 40 y 59 años, entre 16 y 39 años, 34% y 24% por encima de 60 años para colitis ulcerativa y muy similar para enfermedad de Crohn, mayor de 60 años, 22%, siendo más frecuente y acá 16 a 39 años la enfermedad de Crohn. La distribución geográfica, miren qué tan interesante. 29% de los pacientes están en Cundinamarca, 21% en Antioquia, 8% en Valle del Cauca y el resto del país y el 42% para colitis ulcerativa. Y para enfermedad de Crohn, el 44% fuera del país y el resto, 31% en Cundinamarca, 18% en Antioquia y 7% en Valle del Cauca. Entonces nosotros, o yo, cuando encontraba estos mapas, que veía que estábamos aquí en blanco, y bueno, Brasil tiene datos, Argentina tiene datos, Norteamérica y todo. Entonces el reto de esto era en contarle datos a Colombia y ya podemos decir que en Colombia esta es la prevalencia tanto de enfermedad de Crohn como colitis ulcerativa. Este trabajo lo remitimos como un póster para presentación en el Congreso Europeo de Gastro que se va a realizar en Barcelona. Ya lo mandamos, pues falta que nos lo acepten para presentación. Para concluir, la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia es mayor a la reportada previamente a nivel local, el doctor Yepes aquí en Cartagena, y similar a los de los países en vía de desarrollo como los asiáticos. Yo no diría que somos un país de alta prevalencia, probablemente estamos de baja prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal, según los datos que tenemos. Hay un marcado predominio en colitis ulcerativa sobre enfermedad de Crohn, posiblemente asociado a un subdiagnóstico, es la explicación, la hipótesis que tenemos, como se había documentado en nuestros estudios de centro de referencia, donde cada vez encontramos más Crohn proporcional a colitis, entonces esa proporción se ha ido cada vez más acortando. Llama la atención que la mayor parte de los casos se detecta en la zona centro del país, probablemente es donde mayor centros, si nos ponemos a hacer una encuesta de qué porcentaje de gastroenterólogos están en estos tres sitios, probablemente pesicoloportólogos y los especialistas en general, y centros especializados van a estar concentrados en estas tres zonas, yo creo que más que en la costa, más que en la zona pacífica, más que en llanos orientales, Amazonía. Y también creemos que es necesario continuar la educación médica, que ya hace algunos años ya venimos desarrollando este tipo de cursos y conferencias para una mayor detección y ojalá temprano de la enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias por la atención. Gracias.